Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal, para aquellos que no me conozcáis, y para aquellos que ya la hagáis, estamos en un nuevo vídeo y como veis en el día de hoy, nos encontramos en American Track Simulator, porque vamos a comenzar con el capítulo número 14 de nuestra serie, ya que tenemos todavía muchas millas por delante para realizar y también tenemos que ganar mucho dinerito. Para ello contamos con la presencia de nuestro primer y único camión, este Kenworth, que la verdad es precioso, sobre todo aquí con este amanecer o atardecer, no lo sé muy bien, ahora comprobaremos la hora. Y bueno chicos, vamos a llevar en el día de hoy una carga bastante interesante, es una carga no del todo especial, ya os adelanto, vale, yo os aviso de que no tengo el DLC de las cargas pesadas, vale, yo el DLC de las cargas pesadas me lo he comprado para el Eurotrack Simulator 2, no me lo he comprado para American Track Simulator, porque apenas le dedico tiempo, entonces como ya tengo esas mismas cargas en Eurotrack Simulator 2, digamos que en American Track no me hacen falta. Sin embargo, en el día de hoy vamos a llevar una carga, pues bueno, similar, vale, no estoy utilizando ninguna modificación, más que en los vehículos, creo que es, vale, los vehículos que ya os comenté que tenéis todos los mods en la descripción. Y nada, vamos a comenzar, nos encontramos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue en la ciudad de Holbrook, aunque no aparezca como descubierta, lo dejamos aquí, y es que han realizado actualizaciones, entonces como han realizado actualizaciones, el mapa se vuelve loco, y como el mapa se vuelve loco, pues pasan cosas como esta, como que Holbrook no me detecta como descubierto. Pero bueno, lo dicho, tenemos aquí nuestra compañía, vamos a ir a Plaster Sons a recoger nuestra carga, y bueno, revisaremos también si tenemos que repostar o no, y haremos todas estas cositas pertinentes. Me encuentro aquí aparcado en una especie de parking, bueno, una parking, sí, en un aparcamiento que hay aquí, justamente delante tenemos un autobús, vale, aquí un bus, típico americano, a tope, a más no poder. Tenemos también aquí a la derecha otro camioncito muy similar al mío, pero que sin embargo no es igual, fijaos en los ejes, o sea, no es del todo igual, sí, asemeja, pero no es del todo igual. Así que venga, lo dicho, vamos a meternos aquí, y vamos a encender nuestro camioncillo, vale, ahí lo tenemos, ya lo tenemos ahí encendido, y vale, vamos a ver, ¿cómo vamos de combustible? Es que hay tantas agujas, encontrar aquí el combustible es un tanto, bueno, ese es el aceite, baterías, esto estará aquí, ¿no? A ver, no lo puedo ver, tío. No me deja verlo, el combustible, que es justo lo que está, es justo lo que me tapa el volante, ¿verdad? Es justo lo que me tapa el volante, creo yo. Hay una manera de verlo, vale, sin usar el truco, que sería muy sencilla, tiro esto para adelante, al revés, para adelante, vale, y así puedo ver el combustible, ahí estamos, ese sería el combustible. Tengo más de la mitad de depósito, tengo más de la mitad de depósito, pero sin embargo no estaría mal repostarlo al completo antes de salir, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, y es lo que vamos a realizar, ya que nos pilla la gasolinera de camino. Por lo tanto, vamos a tirar el asiento para atrás, otra vez, vamos a dejarlo como estaba, no sea que la líe por estas tonterías. Entonces, venga, vamos a dejarlo así, tal y como estaba, genial, que le da donde no era, vale, perfecto. Y nada, vamos a buscar esa carga que estábamos comentando, no sé ni qué hora es, no pone la hora en este camión. No lo pone en ningún sitio, tío, qué rabia, ¿no? Me cago en todo. A ver si cambiando de esto lo pone. No, no, nada, mira, me pone aquí el combustible en la distancia que me queda. Vale, por cierto, no sé qué distancia tenemos, o sea, no sé qué distancia, ahora lo revisaremos cuando lleguemos allí a la empresa. Pero bueno, primero vamos a ir a la gasolinera, así que venga, vámonos. Por cierto, vamos a encender las luces, vale, venga, nos vamos. Claro, obviamente no voy con carga, así que el camión va mucho más ligero, vamos a tener lo que tener en cuenta, sobre todo con el tema de velocidad. Así que venga, giramos por aquí, y tenemos a la gasolinera justamente aquí a la izquierda. Vamos a frenar aquí, y vamos a repostar. Creo que no ponía ninguna señal, a ver, espero que no pusiese ninguna señal de prohibido girar. Ahora lo comprobaré por si acaso. Apagamos el motor, vale, apagamos las luces, y venga, repostamos. Vale, pues mira, aprovechando que me sale la HUD, son las 7 y cuarto de la tarde, vale, así que se nos va a hacer de noche, vamos a tener un viaje nocturno. Pero bueno, lo que hay en la vida de camionero es esta. Y cuando toca, toca. Por cierto, son 326 litros los que he repostado y tengo que pagar 203 dólares. Bueno, oye, no está mal, no está nada mal. Mi pregunta es, ¿había alguna señal aquí? No, no había ninguna señal, así que me puedo meter por aquí sin ningún tipo de problema, genial. Pues nada, chicos, encendemos el camioncillo y vámonos, venga. Vamos a quitar esto, a ver si se va solo, vale, se va solo, genial. Y ahora tenemos que girar hacia la izquierda y para ello tenemos que comprobar que no venga nadie. No viene nadie, parece ser que no. No, comprobamos por otro retrovisor, tampoco, por aquí tampoco, pues venga, vámonos. La verdad es que el retrovisor delantero viene genial, eh, pero genial, genial, sobre todo para intersecciones como esa, en las cuales nos tenemos que incorporar en la carretera. Viene súper bien porque, claro, como el morro está más para adelante de lo que sería la cabina, si tú pones ahí un retrovisor como que ganas ángulos de visión, eso está muy guay, muy guay. Vale, giramos por aquí y tenemos la carga justamente en la primera salida, en esta empresa de aquí. Que se me ha frenado ya el camión demasiado. Y de hecho parece ser que nos está esperando este hombre. Vamos a ver qué es lo que nos comenta. Vale, pues nada, metemos aquí el camioncillo y vamos a por nuestro remolque. Bueno, voy a aprovechar para explicaros un poquito la carga, ¿vale? Aquí tenéis la carga que vamos a llevar. En este caso es una escamadora de 19 toneladas. Va a ser un viaje bastante largo, son 787 millas, con lo cual quiere decir que no podremos hacer todo viaje seguido. Por lo tanto tendremos que hacer alguna pausa por el medio. Ya veremos cómo lo montamos, ahora revisaremos nuestro recorrido para preparar la ruta e intentaremos planear más o menos dónde parar. Bien, como veis es una carga urgente, urgente del nivel 3, carga de alto valor también, por el tema de la estrellita. Así que nada, son 41.000 dólares los que nos pagarán, 41.800 casi aproximadamente. Pero fijaos en lo que nos pagan por milla, 52 dólares con 32. Eso es una auténtica barbaridad. Así que nada, vamos a aceptarlo. Tenemos que ir desde Holbrook, que es justamente donde nos encontramos, hasta Santa Cruz. Entonces, venga, aceptamos el trabajo. Creo que tenemos una cabeza tractora suficientemente preparada como para llevar ese peso de 19 toneladas. Y vamos a ver si encontramos nuestro remolque, que lo estoy viendo justamente ahí en la izquierda. Ahí está. Vamos a ir, sin embargo, con cuidado por aquí. De hecho, voy a ir con los intermitentes. ¿Por qué salir? Porque me siento más cómodo yendo con los intermitentes, con los lusos de emergencia. En plan, cuidado que voy, ¿sabes? Y como no molesta a nadie, pues por lo menos si yo me siento más seguro, pues hala. Aquí hay un arbusto, que la verdad me da bastante igual. Y aquí hay como una especie de rotondita, que voy a aprovechar para girarla y así poder acoplar correctamente el remolque. Venga, vamos a girar por aquí. Ahí estamos. Y a ver si lo conseguimos encajar a la primera. Vale, perfecto. ¿Veis como frena? Frena como muchísimo cuando va suelto. Venga, tiramos para atrás. A lo camionero. En vez de retrovisor, a ojo. Venga, tiramos en marcha atrás. Ahí estamos. Bien, vamos tirando, despacito. Hay que tener en cuenta que hay diferentes... Hay como baches, ¿vale? Entonces el camión se te va y no lo puedes acoplar tan bien como quieres. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos acoplado. Genial. Elevando las patas del trailer. Ya las tenemos elevadas. Y ya tenemos todo enganchado. Pues bueno, nos volvemos aquí a la cabina. Bien, pues ya tenemos nuestro camión preparado. Ya lo que tenemos que hacer es comprobar la ruta. Vale, podemos ir por la 40. Vale, toda la 40 que vamos a ir por la 40. Por la 40, por la 40. Aquí cogeremos un desvío porque finaliza la 40. Y parece ser que pasaremos por dos ciudades. Por Kingman y por Barstow. Vale, pues yo creo que estaría interesante. A ver, ¿dónde? O aquí. Vale, podríamos parar aquí en esta báscula. Que tenemos aquí. Pasado Kingman. King, Kingman. Vale, podríamos parar aquí. Que no sé si será bastante. O si no, podríamos parar en Barstow. En Barstow también sería un buen sitio para parar. No sé. Ya veremos dónde paramos. Dependiendo de conforme vayamos avanzando, iremos mirando más adelante el mapa. Así que venga señores. Pórenos cómodos. Que salimos a la carretera. Vale, tengo 832 litros para 1050 millas. ¿Y tenemos que hacer cuántas millas tenemos que hacer? Tenemos que hacer 787. O sea que nos vamos a quedar con menos de un cuarto de tanque de combustible. Eso conduciendo ergonómicamente. Otra cosa es que lo consigamos, lo cual no lo vamos a conseguir. Así que seguramente tengamos que repostar. Ese es el resumen de todo. Ostras, este hombre no lo había visto aquí. Bueno señor, ¿qué? ¿Cómo le va todo? ¿Muy atareado? Qué dura vida la de sujetador de tuberías, eh. Bueno, le dejo con lo suyo, eh. Venga, hasta luego. Buena jornada. Venga, vámonos por aquí. Vamos a abrirnos un poquito. Ya que la salida es un poco pretenciosa, por así decirlo. Es una salida juguetona. Es una salida avariciosa. Que intenta quedarse con todo el trailer, pero no. Nada, lo pasamos tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Aquí en estas plaquitas que hay aquí, vamos a pasarlas con cuidado. Ahí estamos, para que no pegue demasiado bache. Para que no pegue demasiado el bache, perdón. Quitamos ya la luz de emergencia, que vamos a incorporarnos a la carretera. Y vamos a ir por aquí, por la derecha. Así que venga, ¿viene alguien por aquí? No. ¿Y viene alguien por aquí? Pues tampoco. Pues venga, si no viene nadie, giramos. Nos abrimos un poquito. Hay que recordar que este remolque no es como los de los DLC. No es como el DLC de las cargas pesadas, el cual se adapta a la curva, por así decirlo. Por cierto, tengo que subir la segunda parte. ¿Os acordáis que subí la primera parte de... Oye, esto no tiene cuenta kilómetro digital, no. ¿Os acordáis que subí la primera parte de un segundo viaje que hice con las cargas pesadas? Con el DLC en el Ebro Track Simulator 2. Me acabo de acordar que todavía no he subido la segunda parte. Y de hecho no sabéis si podré subirla, porque como han ido actualizando el juego, a lo mejor se me ha ido el viaje al trasto. No lo sé, tengo que revisarlo, ¿eh? Pero bueno, en caso de que no haya sido así, pues... Habrá sido solamente la primera parte. Ya cogeremos de nuevo una carga pesada con la rubia al volante cuando se dé la situación. Que no sé cuándo subiré tampoco la rubia al volante. Pero bueno. Hombre, a ver. Yo sé que muchos de vosotros queríais que subiese hoy Transport Fever. Porque os está encantando la serie y lo estáis valorando a lo bestia, ¿vale? Le estáis dando un puñado de likes, ¿vale? Un puñado de me gustas. Y es justamente lo que me encanta. Pero también es cierto que no me gustaría estar subiendo toda la semana, todos los días, Transport Fever. Así que lo que haré será subir unos días Transport Fever. Subiré varios días a la semana Transport Fever. Hasta que, bueno. Hasta que vea que a lo mejor os canséis un poquito. Tiene menos apoyo. Y, bueno. Otros días subir otras cosas. Porque, bueno. Si ya he subido el primer día... Subí ya... ¿El primer día cuándo fue? ¿Fue el lunes? No me acuerdo qué día subí el primer episodio. No, el lunes no. Fue el viernes. El viernes subí el primer episodio. Después, el fin de semana no he podido subir nada, ¿vale? Ni directo ni nada. El lunes tuvisteis el segundo episodio. Y, no sé. Me parecía un poco... Locura tener ahora el tercer episodio el martes. Por lo tanto, bueno. Tranquilos. Porque si veo que sigue siendo muy apoyado. Lo traeremos de nuevo. Vamos a girar a la derecha. En teoría podemos girar a la derecha, ¿no? En teoría se supone que así. Si no viene nadie, podemos girar a la derecha los semáforos. Entonces, lo dicho. Os traeré esta semana de nuevo otro capítulo de Transport Fever. No os preocupéis. Pero lo que no quiero es traer cuatro días seguidos Transport Fever. Quiero también subir alguna otra cosita. En este caso, hacía muchísimo tiempo que no traíamos American Track Simulator. Si a ello le sumáis... Por cierto, veis las luces. Ahora sí. Si a ello le sumáis que hace muchísimo más tiempo todavía desde que lo grabé... Pues es que hace un puña de tiempo que no hago nada con American Track Simulator. Venga, a ver si pasa el autobús. Yo entiendo que me dejes pasar. Pero lo único que haces frenando es perjudicarme, tío. Vamos a quitar el intimidente. Venga. A ver ya si pasan. Sin frenar. No, se frenan igual, ¿no? Detrás del camión salgo. ¿Qué me dices? Salgo ya. A tomar por saco, hombre. Si es que si se quedan ahí parados, tío, yo no puedo hacer nada. Y tampoco me voy a arrimar a la derecha del todo. Que ahí no molesto a nadie, tú. Venga, vamos para allá. Ahora sí que sí, nos metemos en automía. Tenemos la limitación a 75 millas por hora. Lo cual es una barbaridad, la verdad. Fijaos, es casi como en mi límite, ¿vale? Es como el límite que tiene mi camión en el velocímetro. Ah, mira, en el interior vienen los kilómetros por hora, ¿no? Sí, tío. Creo que en el interior son los kilómetros por hora. Mola. Eso me gusta. Mira, no sabía yo eso, que en el interior ponían los kilómetros por hora. O sea, el camión está puesto en millas, ¿vale? En millas por hora. Pero en la parte interior, intuyo, ¿vale? Creo que no me... Espero no estar confundiéndome. Corregidme si me equivoco. Pero creo que esos numeritos que hay ahí al lado, o sea, dentro, en lo que sería la parte central del velocímetro, son kilómetros por hora. Quiero entender. Por lo tanto, ¿en Estados Unidos se puede ir a ciento y pico por hora con el camión? O sea, ¿me estás diciendo eso? Porque, claro, yo tengo configurado el GPS para que me indiquen la velocidad límite de los trailers. O sea, de los camiones. No del de los coches. No entiendo, la verdad, no entiendo. A lo mejor estoy yendo como un auténtico psicópata por aquí durante toda mi vida y yo no lo sabía. Pero en teoría está puesto para que sea así, para que podamos ir a esta velocidad, se supone. Oye, pues parece ser que nuestro camioncillo no se entera de que llevamos 19 toneladas, ¿eh? Para nada. Pues no, parece ser que va perfectamente, lo cual me complace muchísimo. Venga, pues vamos a seguir avanzando. Parece ser que estamos atravesando una zona de desierto. Fijaos, a la derecha no hay nada y a la izquierda no hay nada y a la derecha tampoco, no hay nada. Vale, hemos alcanzado ya esa velocidad de 65 millas por hora, así que vamos a soltarle el pie. Le he puesto el control de crucero. Si hace falta se lo quitaré. Pero bueno, veo que me estoy acercando peligrosamente al vehículo de delante. Y tengo algún que otro coche detrás. En la parte, bueno, me están adelantando básicamente. Por lo tanto, voy a soltarle y, yo que sé, iré a 70 o que sea, ¿vale? Bueno, a 69, casualidad. No, no, pero bueno, iré a 69 millas por hora y así. Pues bueno, no me acerco del todo al coche delante. Si veo que ya me acerco, pues intentaré sobrepasarlo o adelantarlo. Me da igual, como lo queráis llamar. Por cierto, tengo que pedir disculpas porque últimamente estoy recibiendo de nuevo comentarios con el tema de los volúmenes. Intento, de verdad, que el volumen sea lo más óptimo posible. En cuanto al volumen, me refiero a la altura de este mismo. No es la calidad, la calidad es lo que hay. Me refiero al volumen, ¿vale? Madre mía, me la he jugado ahí un poco, ¿eh? Me la he jugado ahí un poco por pereza. O sea, básicamente me la he jugado por pereza porque me daba pereza quitar el control del crucero. Pero lo que ha sucedido es que el coche que me está adelantando era demasiado lento. Y por falta de seguridad casi me como. Muy mal, Sergi, muy mal. Eso no lo hagan más, Sergi. Caca, eso caca. En la carretera la seguridad lo primero. Pero bueno, nosotros vamos adelantando aquí a todo Dios, la verdad. Hasta la policía la adelantamos con un trailer. Porque yo no, no pasa nada. Bueno, de nuevo no ha dicho nada a la policía. Así que eso quiere decir que no estamos haciendo nada ilegal. Fast Deer Charter. Pues bueno, no conozco esa empresa de autobuses. Bueno, lo que os estaba comentando. Pidiros disculpas por si hay algún problema con el audio, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues está más bajo de lo normal o no se escucha el juego o cosas así. Ya sabéis que estoy teniendo bastantes problemas con estos cascos porque no puedo nivelarlos. Y digamos que tiene una, no sé, tiene como una autoayuda, una regulación automática que lo que hace es que cuando un vídeo se escucha súper bajo te lo amplifica lo bestia, ¿vale? O sea, me amplifica lo bestia el vídeo. Por lo tanto, yo cuando estoy escuchando un vídeo, o me fijo en valores, que me indica el propio programa de edición. Como, perdón, lo siento que me he ido hacia adentro. Que me indica el propio programa de edición o si no, lo que hago es verlo a ojo. Pero claro, no puedo fiarme de los cascos, porque los cascos yo los escucho bien, pero después vosotros me decís que los escucháis flojo. También es cierto que habrá algún caso en el cual, eh... Habrá algún caso en el cual, pues, eh... Directamente lo que sucede es que vosotros van mal los cascos. Pero en general, como he recibido varios comentarios, sigo teniendo esa batalla, ¿vale? Sigo teniendo esa batalla y algún día, pues, intentaré vencerla. Pero, ya os digo, de momento, bastante chungo la cosa. En cualquier caso, he intentado subir el volumen del juego, intentaré hacer lo mismo en Transport Fever. De hecho, en Transport Fever ya lo subí, ¿vale? Ya subí el volumen del juego, pero después cuando publiqué el vídeo me di cuenta de que no... De que tampoco se escuchaba el audio como se tendría que escuchar. ¿Este tío qué le pasa, hombre? Va a una velocidad y encima me va a dejar muerto aquí en la cuesta arriba, tío. Madre mía. Qué desastre. Pero bueno, hay camioneros y camioneros, ¿no? Por así decirlo. Vamos a continuar para adelante y ahora si veo que se me da la ocasión, adelantaré. Porque, ya os digo, mientras que esté cumpliendo con la ley, es decir, mientras que esté respetando las normas de velocidad y todo... Hombre, lo que he hecho antes es una imprudencia, es una ilegalidad, ¿no? Casi me la juego, casi me estampo, no contra un coche, sino contra dos coches. Casi me estampo contra dos coches porque, ya os digo, por pereza, porque me da pereza quitar el control de crucero. Me la he jugado, me la he jugado y digo, bueno, pues en cuanto pase el coche me cambio de carril y ya está. ¿Qué pasa? Que no he calculado bien la velocidad en la que me estaba adelantando el coche. Y por eso mismo casi me como el de delante. Y cuando he ido a girar, también casi me como el que... O sea, cuando he ido a esquivar el de delante, también casi me como el que me estaba adelantando. Obviamente, no es culpa del que me estaba adelantando, es culpa mía. Por no calcular, si veo que no puedo adelantar, obviamente tengo que soltar el acelerador y ya está. Y esperarme al momento en el que pueda. Pero digo, ha sido por pereza, ha sido porque se me ha ido a la cabeza. En la vida real no lo haría, en la vida real... De hecho, mi coche... He hecho ahí un pequeño volantazo, lo lamento. Ye, 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 la chica, ye, ye. Se vamos a adelantar ahora, que naices. Venga, adelantamos. Ahí estamos, a tope. Vale, perfecto, ponemos el velocímetro... El control del crucero, perdón. Y así nos deshacemos de estos camiones como total. Nosotros tenemos que continuar por la 40. Eh, pues nos quitamos ya estos camioncitos de aquí. Que nos los hemos comido. Y venga, nos cambiamos de carril. Y así dejamos pasar a los coches que vengan detrás Ahí estamos, genial Eh, este camión no tiene retarder Vale, perfecto Ya está Claro, hay que tener mucho cuidado porque llevamos bastantes toneladas Y cuesta abajo los camiones, pues hay que tener cuidado con ellos, obviamente De momento el límite ha bajado a 65 millas por hora, ¿no? Sí, correcto 65 millas por hora, así que vamos a ir frenando Bueno, no es ir frenando, es directamente lo que he hecho ha sido soltar el acelerador Y ahora que ya vamos a 65, pues lo ponemos así Con el control de crucero y ya va acelerando el solito Vale, genial Pues nada, no sé si os estaba comentando algo, pero con el tema de adelantar y con la velocidad Ya se me ha ido de la cabeza Se me ha ido de la cabeza por completo Oye, me gusta la luz del coche que hay delante ¿Qué coche es, tío? Es un todoterreno Familiar, creo Pero no sé qué modelo es Pero me gustan las luces Que lleva Vale, por lo que veo Voy a tener que aquí soltar de nuevo ¿O cómo está el tema? ¿Me va a hacer adelantar? Es que va más o menos a mi velocidad Creo que él va a 60 kilómetros por hora y yo voy a 64 Y por culpa de esa tontería me va a tocar frenar Pues nada, vamos a ir a 60, venga Venga, vamos a ir a 60, vamos a ir soltándole Poco a poco Venga, pues ahí estamos A 60 kilómetros A 60 millas por hora, perdón Hombre, obviamente no me interesa Y de hecho en el momento que vea que me molesta mucho lo voy a adelantar Porque... Oh, mira, genial Pues mira, le pisamos Ni hecho adrede, tú Ni hecho adrede Le vamos a pisar básicamente porque tenemos una carga urgente que entregar Y es mucho dinero que nos estamos jugando Y lo necesitamos ese dinero O sea, básicamente por esta carga Nos van a pagar casi lo que... Güey, tampoco nos vamos aquí a... Güey, mira, ya 75 millas por hora, genial Por esta carga que nos van a pagar Básicamente nos van a dar tanto dinero como el dinero que tenemos acumulado hasta el momento Porque creo que ahora mismo tenemos 52.000 Y creo que nos van a pagar 54.000 o algo así O sea, que nos van a pagar casi el mismo dinero que tenemos Nos interesa ser puntuales y no cometer ningún error Pero vamos Como nunca antes Lo bueno de esta carga es que cuando la he cogido Quedaban como 25, 26 horas para que expirase Por lo tanto, tenemos tiempo de sobra para entregar Eso está bien Eso interesa muchísimo Muchísimo, muchísimo Bueno, pues parece ser que ahora con las cuestas arriba no alcanzamos Esos 75... ¿Qué manía con los kilómetros? Esos 75 millas por... Por hora Vamos a soltarle Porque vamos cuesta abajo y va a acelerar el solo De hecho no acelera Parece que somos demasiado pesados Y como que me va frenando Ah no, vale Lo que pasa Vale, vale, vale Ya entiendo No es que me vaya frenando Es que tenía activado el control de crucero Vale, vale, vale Es que antes Yo me acuerdo en el Eurotrack Simulator 2 Cuando tú ponías el control de crucero Y a lo mejor es que en América funciona diferente O sea, en Estados Unidos, perdón A lo mejor no es que funciona diferente Pero cuando tú ponías el control de crucero Si tú no acelerabas O tú no frenabas Se te desconectaba automáticamente Pero en este Por mucho que acelere Por mucho que frenar No se ha desconectado Entonces claro Ahora en la bajada Yo lo he soltado Para que cogiese velocidad el solo Pero como lo tenía configurado A 60 millas por hora Se estaba frenando Porque estaba yendo a más de 60 millas por hora Obviamente No sé por qué lo ha hecho la verdad No sé si es que es una característica de este camión De este modelo O es que en América es así No tengo Ya os digo En Estados Unidos Jolín De verdad Lo siento mucho Aquí hay gente que me envié comentarios Diciéndome que Que no es lo mismo América que Estados Unidos Lo sé Vale Lo tengo clarísimo Tengo clarísimo Ya sé que no es lo mismo América que Estados Unidos América del Norte América Central Y América del Sur Y después está Estados Unidos Pero es la costumbre Vale Es una forma de hablar que tenemos aquí De llamarle América Porque es más cómodo Y ya está No va con ninguna mala intención No va con mala Para ofender a nadie Vale No va con ninguna intención De verdad Simplemente que por comodidad En vez de Estados Unidos Como es muy largo Se le dice América Aclarar ese asunto Solamente quería aclarar ese asunto Vale 65 millas por hora Vamos a ir frenando Que no quiero que me peguen un multazo Un multazo de esos bien ricos que hay aquí Vamos a 60 millas por hora ahora mismo Yo creo que vamos bien Estamos pasando por la ciudad Puede ser que esto sea Kingman No sé si esto de la derecha era Kingman La verdad Vale Vamos a cambiar el carril de la derecha Si no viene nadie Que no lo hace No viene nadie Y vamos a ver si conseguimos alcanzar Esas 65 millas por hora En verdad No hace falta que me cambie el carril de la derecha Porque esto es Estados Unidos De hecho me voy a cambiar otra vez Al carril de la izquierda Vale Esto es Estados Unidos Y puedes ir por el carril que te den la gana Sin importar O sea tú puedes ir por ¿Qué te apetece ir por el de la izquierda? Puedo ir por el izquierda ¿Qué te apetece ir por el del centro? Vas por el del centro ¿Por el de la derecha? Por el de la derecha Pero como eran tres carriles Me imaginaba que este carril de aquí De la derecha Me iba a obligar a desviarme Obviamente yo no me tengo que desviar No Mi ruta es recto No tengo que desviarme a la derecha Y digo pues vaya que estamos Me voy a poner el carril central Por si acaso Por si acaso no es un carril De desaceleración O de frenado Como se llame En caso de que sea Girar obligatoriamente Digo pues Me cambio de carril Y ya está Y he hecho bien Menos mal que he hecho bien Vale Llegamos aproximadamente 26 minutitos de vídeo Así que no quiero alargarlo mucho Vamos a ver Vale perfecto Al final lo vamos a quedar Por donde Bueno iba a decir por donde Yo más o menos decía Pero bueno si Vamos a llegar a esta báscula Y nos meteremos en la gasolinera En la gasolinera Perdón No sé si repostaré o no Si me viene bien reposto Y si no por nada Vale llegaremos a la gasolinera Y ahí será donde dejemos Este episodio número 14 De American Truck Simulator En el próximo En el próximo capítulo Continuaremos con el trayecto Intentaré entregar la carga Y Y en caso de que eso Pues recibiremos nuestra Nómina ¿No? Nuestro Ya diré Nuestra paga Por así decirlo Ya lo digo Lo haremos en el próximo episodio Venga ya estamos aquí A las 75 millas Vamos a soltarle un pelín Creo que voy demasiado rápido ¿Puedo intentar adelantar? Estamos muy lejos de Yo creo que podemos adelantar Vamos a intentar adelantar Va No puedo adelantar No llega el camión Era una locura La verdad Porque ahora tengo Vamos a ir frenando De hecho Para que no me pegue ningún susto Ahora tengo Una salida Hacia otra autovía O hacia otra carretera No lo sé Hacia otro sitio Una salida hacia otro sitio Y después de esa salida Que creo que es un puente Tengo ya La salida que tenemos que coger nosotros Para despedir el episodio Que es básicamente Un Una báscula ¿Vale? Es una báscula extra de peso Para pesar el Para pesar el Ya lo diré Para pesar el camión Venga Vamos a ¿Cuánto? A 55 millas Por hora Que es lo que indica Entonces Vamos a ver ¿Por qué me desvías por aquí? No Caca Yo creo que me cojas Esta salida ¿No me la vas a coger? ¿En serio? No me cojas las salidas Tío Que fuerte Bueno pues Te voy a decir también otra cosa ¿Vale? Tú vas a ir por aquí Así te lo digo A mí no me vas a liar No entiendo por qué hace eso O sea Supongo que Bueno a ver Creo que sí que lo llevo a entender Creo que lo hace Porque Vamos a ponerle un pelín más de caña Aunque El control de crucero ahora mismo Ya no me sirve para nada Pero bueno Creo que lo hace Porque como gira ¿Vale? En el mapa En el mapa Se ve que hay una curva O algo así Y como yo venía de aquí Pues por algún motivo Detectará que le pilla más cerca Por aquí Por el desvío Por una milésima O un centímetro O lo que sea Y me marcará por ahí Pero vamos Esta vez no me va a pillar Otra vez sí que me ha pillado Hay que admitir que otra vez Sí que me ha engañado el GPS Pero Not today Madre mía Sergi que vulgar Es lo que tiene Bueno venga Vamos a desviarnos por aquí A la derecha En la siguiente salida Y el camión de delante Parece que también lo ha hecho Vamos a girar por aquí Y ahora digo ¿Qué hacemos? ¿Repostamos o no repostamos? Venga Vamos a repostar Porque no viene bien Tenemos ahí la báscula Y tenemos el parking aquí delante Pues venga Ya que lo tenemos aquí Vamos a frenar Y vamos a volver a repostar Por segunda vez Por segunda vez Perdón Que no sé hablar Venga Pues apagamos las luces Paramos el motor Y repostamos Que no será mucho Lo que tenemos que repostar Bueno Un cuarto de tanque Ojo Cuidado Que es un cuarto de tanque De combustible Con la tontería Son 243 litros De combustible 182 dólares Que se dice pronto Vale Podemos aparcar Entre medias De esos camiones No sé si yo Me voy a meter en el de la izquierda Básicamente porque me viene más cómodo Y ya está No por nada más Que no hay ningún sitio por allí Para aparcar No aparte Tenemos otra aquí a la izquierda Tenemos dos Parkings aquí a la izquierda Vamos a hacer una cosa Vamos a aparcar aquí a la izquierda Y así pues No molestamos al resto ¿Vale? Dejamos hueco Y así no estamos todos tan juntitos Yo creo que así Nos agobiamos menos Así que venga Vamos a venir por aquí Y vamos a intentar aparcar Lo mejor posible Venga Vamos a ver Ya os digo Soy muy malo para encarar esto Ya os aviso Y menos para saber A qué altura está Vale Sí creo que está bien Está un pelín doblado Me han dicho ¿No? Se ha doblado la línea un poco Jejeje Nah Pero bueno Da igual Está entre las rayas Que es lo importante Así que bueno Chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Quizá un pelín Quizá un pelín más para adelante Freno de aire Vale Lo vamos a dejar ahí Genial Así que venga Freno de mano Y lo dicho chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Nosotros Vamos a Apagar el motor ¿Vale? Vamos a apagarlo Ahí estamos Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Cualquier cosita Dejádmela por los comentarios Como siempre os dejo en la descripción Enlaces de interés Ya sabéis Para encontrar Algunos de los DLCs De Eurotrack Y de American Track Simulator A un bastante buen precio Con descuentos Hasta el 70% Echad un vistazo Si queréis comprar algún juego También os dejo los enlaces A las redes sociales del canal Twitter Por si queréis ver Todo lo que me van pasando Casi todos los días Y también Por si queréis estar atentos De cuando hagamos algún tipo de evento En vivo y en directo Os recomiendo que os unéis Al grupo de Steam de la familia Lo tenéis todo en la descripción Tal y como digo Me despido de todos vosotros Espero que os haya encantado Muchos besitos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao